bienvenidos a supercars el canal donde comparamos los mejores coches del mercado hoy tenemos un enfrentamiento entre dos titanes del mundo eléctrico el tesla model x-play y el bmw baby 9 x drive 50 ambos son suves de lujo completamente eléctricos que combinan potencia tecnología y sostenibilidad si estás buscando cuál de estos es el mejor para ti quédate hasta el final para descubrirlo hoy nos adentramos en el emocionante mundo de las camionetas eléctricas donde la potencia se combina con la sostenibilidad tenemos a dos titanes en el ring el tesla model x-play y el bmw baby 9 x drive 50 ambos vehículos representan lo mejor de la ingeniería automotriz pero con enfoques diferentes cuál reinará acompáñenme en esta aventura para descubrirlo abróchense los cinturones que arrancamos el tesla model x-play con sus icónicas puertas falcon wing es un espectáculo de innovación el bmw baby x drive 50 por otro lado tiene una elegancia robusta y sofisticada dos estilos dos filosofías una batalla por la supremacía eléctrica en las siguientes secciones analizaremos cada vehículo explorando su diseño rendimiento tecnología practicidad y precio veremos las fortalezas y debilidades de cada modelo para que al final ustedes mis queridos aventureros puedan decidir cuál de estos titanes se adapta mejor a sus necesidades y deseos prepárense para una aventura electrizante elegancia exterior alas de halcón o robustez alemana comencemos por lo primero que entra por los ojos el diseño el tesla model x-play llama la atención donde quiera que va sus puertas falcon wing que se abren hacia arriba como las alas de un halcón son un espectáculo futurista que siempre impresiona el diseño en general es elegante y aerodinámico con líneas fluidas que cortan el aire el bmw b y de web x drive 50 por otro lado presenta un diseño más robusto y tradicional pero igualmente atractivo su parrilla frontal doble característica distintiva de bmw b se ha reinventado en una versión futurista y cerrada sus líneas angulares y su postura imponente le dan una presencia dominante en la carretera ambos vehículos tienen detalles de diseño que realzan su atractivo el model x-play tiene manijas de las puertas integradas que se despliegan al acercarse mientras que el i9 bx drive 50 presume de faros led ultra finos y un techo panorámico de cristal que crea una sensación de amplitud en la cabina la elección entre ambos diseños es sin duda una cuestión de gustos prefieren la audacia futurista del model x-play o la elegancia robusta del inem de x drive 50 la decisión es suya aventureros potencia y rendimiento desatando la furia eléctrica pasemos ahora a lo que realmente importa en un coche la potencia aquí el tesla model x-play toma la delantera con una aceleración impresionante sus tres motores eléctricos generan una potencia combinada de 1020 caballos de fuerza lo que le permite pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,6 segundos es más rápido que muchos deportivos el bmw bm x drive 50 aunque no se queda atrás ofrece una potencia más modesta de 523 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,6 segundos sigue siendo un coche muy rápido pero no puede igualar la brutalidad del model x-play sin embargo el mini x drive 50 se defiende con una conducción más suave y refinada su sistema de tracción total x drive proporciona una excelente estabilidad y agarre en todo tipo de condiciones su suspensión neumática adaptativa se ajusta automáticamente para ofrecer el máximo confort en carretera el model x-play por su parte puede resultar un poco más rígido y deportivo en su conducción en resumen si buscan la máxima aceleración y emociones fuertes el model x-play es su coche si prefieren una conducción más cómoda y refinada el líder model x drive 50 es una excelente opción abrazando la corriente autonomía baterías y carga en el mundo de los vehículos eléctricos la autonomía es fundamental aquí ambos contendientes ofrecen un rendimiento admirable el tesla model x-play con su batería de 100 kilovatios hora ofrece una autonomía de hasta 547 kilómetros con una sola carga el bmw bmw x drive 50 por su parte cuenta con una batería de 111,5 kilovatios hora que le permite recorrer hasta 630 kilómetros en cuanto a la carga ambos modelos son compatibles con cargadores rápidos de corriente continua el model x-play gracias a su arquitectura eléctrica de 480 voltios puede cargar hasta el 80 por ciento de su batería en tan sólo 36 minutos en un supercargador tesla el i9 x drive 50 admite una potencia de carga máxima de 200 kilovatios lo que le permite cargar del 10 al 80 por ciento en 35 minutos ambos vehículos también pueden cargarse en casa utilizando un cargador de pared o un enchufe doméstico aunque los tiempos de carga son mucho más largos en definitiva tanto el model x-play como el mm x drive 50 ofrecen una autonomía y unas capacidades de carga más que suficientes para la mayoría de los usuarios la elección final dependerá de sus necesidades individuales y de la disponibilidad de infraestructura de carga en su área conclusión en resumen si buscas el sub más rápido y tecnológico el tesla model x-play es para ti con su rendimiento increíble y capacidad para hasta 100 pasajeros es ideal para quienes necesitan espacio y potencia sin comprometer la tecnología pero si prefieres una opción más lujosa con mayor autonomía y un enfoque en la sostenibilidad el bmw bmw x drive 50 te ofrece un interior de primera clase materiales sostenibles y un precio más accesible cuál elegirías tú déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a supercars para más comparativas y novedades del mundo automotriz